¿Cómo están amigos? Ahora vamos a instalar Python desde la página oficial de los creadores o de la fundación que creó este software. Aquí tienen la página python.org. En esa página van a encontrar, por supuesto, lo que para la fecha es la última versión de Python. A la fecha de este video, aquí tenemos la última versión 3.7, pero también pueden irse a revisar versiones anteriores para Windows. Si le damos acá, le damos clic, aquí tenemos la última versión y todas las versiones, tanto para 32 bits como para 64 bits. Entonces, desde Python 2, por aquí tenemos Python 2 y Python 3 también, ustedes en función de sus requerimientos, descargan la que quieran. Vamos a hacer una prueba aquí, descargando lo que vamos a usar nosotros, por ejemplo, la versión 3.43 para Windows 64 bits. Le damos a descargar y se nos va a descargar un archivo de extensión .msi. Ya vamos a ver que con ese archivo es muy fácil instalar Python, le vamos a guardar. Una vez tengamos ese archivo en nuestra máquina, entonces le damos doble clic. Aquí le damos siguiente. Le damos a ejecutar. En mi caso me aparecen estas tres opciones porque ya tengo instalado esta versión de Python. A ustedes no les debería salir esta pantalla con este mensaje, sino esta que está por acá. Algo así. Aquí le dan Next. Lo instalan para todos los usuarios. Y algo muy importante, seleccionen acá el pad para que no tengan problemas a la hora de correr ninguno de los programas o script. Añaden el pad de Python a su computadora, seleccionan este aquí y le dan Siguiente. Esto es un paso muy importante para que no tengan problemas a la hora de detectar los archivos .py. Si nos vamos aquí, debemos tener instalada una carpeta que se llama Python 3.4 y allí este conjunto de carpetas. Solamente les voy a comentar dos carpetas muy importantes. La carpeta Scripts. En esta carpeta Scripts vamos a tener a PIP instalado. PIP es la librería que nos permite descargar otras librerías. Como saben, Python se auxilia o está soportado por un conjunto muy grande de librerías que les permite hacer muchísimas cosas. Vamos a abrir entonces el IDL o interfaz gráfica de Python. Acá aparece una ventana que dice Python 3.4 Shell. Y vamos a escribir acá nuestro primer programa. Vamos a imprimir Hola Mundo. Ahí lo tenemos impreso Hola Mundo. Quiere decir que tenemos a Python ya funcionando. Ya Python está funcionando. Vamos a ver para qué nos sirve la librería PIP. Vámonos acá a ejecutar. Y aquí escribimos CMD. Le damos Enter y se nos abre la ventana del Command Windows. Aquí vamos a escribir PIP install NumPy. Lo que estamos diciendo es que esta función va a un repositorio por defecto de Python. Y me instala la librería NumPy. Que es una de las librerías más usadas en ingeniería. Y en el procesamiento numérico. Y aquí ya me dice que tengo instalada la librería NumPy. Si ustedes hacen el mismo procedimiento, les debe descargar esa librería. Para usar esa librería, volvemos a abrir el IDL de Python, el Shell. Y aquí vamos a escribir Import NumPy. Le damos Enter. Y fíjense que Python corre sin problema. Eso quiere decir que ya tenemos instalada la librería NumPy. No se preocupen, vamos a hacer un video, una clase específica. Para explicarles otra metodología auxiliar o digamos manual. Donde vamos a un repositorio y descargamos nuestras propias librerías. Eso les va a facilitar muchísimo el uso de Python. Chao, nos vemos en el siguiente video.